Del terminal terrestre de Quito ningún vehículo de transporte interprovincial sale si no pasa el debido control mecánico. La policía dice que este chequeo lo realizan las 24 horas. El control consiste en que estén bien las plumas, estén bien con luces, estén las llantas en perfecto estado, que el conductor tenga su licencia vigente, igual el vehículo que tenga el SOAD y la matrícula al día. Los choferes apoyan la medida, pues aseguran que es una forma de evitar percances de tránsito. Piden que el mismo se lo haga en todos los terminales del país. Si es permanente aquí, pero en otras partes fuera, no. En ese sentido se está un poco mejor mejorando todo el transporte porque ya nos preocupamos en arreglar nuestras unidades. Los usuarios manifiestan sentirse más seguros, ya que por culpa de negligencias ajenas, muchos inocentes han perdido la vida. Sí, está muy bien. Eso nos garantiza la seguridad de nosotros. Eso está muy bueno para la seguridad de los pasajeros. A dos días del comienzo del feriado de Semana Santa, ya puede verse el movimiento masivo de pasajeros en el terminal terrestre de Quito. Vienen a comprarles para el día martes, miércoles y el jueves, lo más, el 80% para el día jueves. El jueves, la Agencia Nacional de Tránsito realizará un operativo especial. Se presume que 100.000 personas saldrán de la capital a diferentes destinos, especialmente a los balnearios de la costa. Alec Llanos, Ecuador TV, su televisión pública.